...con parte de nosotros en esta celebración a través de esta misión Grupo de Sergio Ángel. La invitación de este año es el grado de revisar sobre este tema, bajo la de este año, presentando el Rosario Román de la Manifera. Ella, que tuvo como maestra de la región a la Sanctísima Métrica, Aprendió la gruta, a hacer bien, a enseñar la gruta, a recargar el Padre Nuestro y a escuchar. Rezáis al Padre Nuestro, supone reconocernos hijos y los niños, conciencia y humildad. Y dejarnos escuchar, los bienes escuchando.